Se parecen a mis males, negros como las fatigas, grandes como mis pesares. Se considera la andonda, cantadora gitana, de gran fama, nacida no se sabe dónde y criada en Triana, como la creadora de las soleares. La guitarra de Romerito nos trae quejas y llantos del alma, cuando acompañan por soleares de Triana a Ana Serralú. Ella es la presidenta de la Peña Flamenca Puerto Lucero de Sanlúcar. Ana, antes de que empiece a leitarnos con su arte, me gustaría preguntarte, Ana, ¿contenta de estar aquí? Pues bueno, yo estoy encantada, súper orgullosa de traer aquí al pueblo de Sanlúcar a todos estos artistas que hoy estamos viendo aquí. Y bueno, porque Sanlúcar es una tierra muy flamenca, con muchísimos artistas. Y también, como no, representando nuestra Peña Flamenca. Muy orgullosa, muy agradecida a vosotros por darnos la oportunidad de estar esta noche aquí. Y claro, la Peña Flamenca, represento a mis flamencos que he traído a mí y encantada, de verdad que encantada. ¿Cuántos años tiene la Peña? Bueno, pues la Peña ahora en el 18, vamos a hacer 40 años. 40 años, ahí vamos dando tranca y barranca, ¿no? Pero bueno, ahora mismo la Peña se encuentra en un punto muy bueno, ¿no? Porque tenemos una sede preciosa, nueva, que la acabamos de inaugurar hace dos meses. Tenemos muchísimas actividades, muchos espectáculos dentro de la Peña y fuera. También tenemos las noches debajo de guía. O sea que la Peña ahora mismo está muy bien y yo me siento también muy orgullosa y muy satisfecha con lo que tenemos hoy en día con nuestra Peña. ¿Tiene futuro el flamenco, Ana? Por supuesto que el flamenco tiene futuro siempre. El flamenco no se va a terminar nunca. Porque la juventud, cada día, practica más el flamenco. Y no ya lo practicamos aquí en España o en Andalucía, ¿no? El flamenco es universal. El flamenco está en todos los países. De hecho, ya nosotros los españoles no es que los andaluces que los llevemos a otros países, sino que los mismos países, los paisanos de allí, lo practican. Lo practican el flamenco. Entonces, por algo será, ¿no? El flamenco no se va a terminar nunca en la vida. Pues no hablemos más. Escuchemos la voz y la guitarra. En soledades de Triana. Muy bien. Encantada para todos ustedes. Voy a hacer una soledad de Triana, aquí de Sevilla, de los arfareros. El estilo. ¿Vale? ¡Vaya, Romero! ¡Vaya, Romero! ¡Vaya, Romero! ¡Vaya, Romero! ¡Vaya, Romero! Ay, 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 ay. Ay, 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 ay Cuando llegue el arca zorro, cuando llegue el arca zorro. Cuando llegue el arca zorro, cuando llegue el arca zorro, cuando llegue el arca zorro, para que se entere todo el mundo como llorando. Y el día, y el día que no me muera, que no me muera. Que no doblen las campanas. 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 Y hasta el último rincón Y hasta el último rincón Verá una fuente que emana sangre de mi corazón Cuando amanece en triana Cuando amanece en triana Y al suspiro De la florea Y se le pierda Y al suspiro De la florea Y se le pierda Y al suspiro Ae 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 Ae